Muerto mientras el sol recorre el día, el conde aguarda el regreso de las sombras que lo despertarán. Entonces, como un siniestro animal nocturno, perseguirá nuevas víctimas que alimenten con sangre su inmortalidad. El conde renace en su eterno mundo de gritos y sombras. Una incursión por parajes inóspitos y habitaciones cerradas, donde la vida y la muerte se devoran salvajemente. Luis Escafati recobra el mito oculto en las tinieblas de la tinta. Libros del Zorro Rojo